El día que yo me muera Quiero que me pongan flores El día que yo me muera Quiero que me pongan flores Yo quiero que me despidan Con un toque de tambores Yo quiero que me despidan Con un toque de tambores Que suene el compás El guaguancó Y el pincón también Y el tumbaó Pero que venga con vos Con un toque de tambores Y suene el compás Mucho, mucho guaguancó Cuando vaya de un pincón Con uno pa' otro y le Traeme mucho guaguancó Y también aguanile Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai El día que yo me muera Quiero que lo sepa usted No se pierda del velorio Pa' que goce del bebé Que allí va a ver Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Yo soy hijo de chango Y su hija y de maya Venga que goce la rumba Que la fiesta va a empezar Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Oye Lo quiero Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Negrita, ven a gozar Mira que la vida es corta Vamos a bailar Que la vida es corta Usted lo ve Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai A la vida es corta